Mi mamá se enojo por que no quise hacer un Tik Tok con ella Yo me enojé cuando me invitaron a unas lengua en el oirio y era un plato de comida Uoooooh ¿Citana esta disponible para un reemplazo? ¡ BIENVENIDOS a los chupapotas! ¡Espesias peleas en cuarentena! ¡Ya! ¡Y ya! ¡Ay! Me mando una sticker que decía vale por una chupá ¿Quién chucha se lo mando? A mi el cano me robo el corazon En serio, devuélvemelo Mi mamá hace el ranking de cuál de los cinco hermanos es el más weón y peleamos por el puesto Es la única competencia que todos ganan Peleamos porque dejé que las hormigas se subieran al azucarero Bueno, yo tengo un amigo que le gusta tanto el azúcar que se lo ponen en la nariz Ahora soy la tía Escondí una caja de bombones, mi pololo la encontró y se enojó Ay, pero si todos se nos escriben, ¿qué tanto? Yo te recomiendo comer haciendo ejercicios ¡Uno! ¡No! ¡Uno! Mi pareja prefiere responder a los jotes de TikTok que hablar conmigo Ay, amiga, te entiendo, yo tuve una relación con Scorpion y realmente fue un infierno Igual Es muy caliente Es caliente En la hora de la once bajé maquillado y mi papá se nos co... La gente que no sabe maquillarse es envidiosa ¿O no, francés? Ja, 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 ja... ¡Huevón! Cuidado con mi madilla que se hace tu papá ¡¡¡TREAD, STOLED , STOLED! Porque no le doy likes a los memes que me comparten cómo hacerlos si son privados Un verdadero amigo sigue todas esas páginas privadas, aunque se mueren mil horas en la subcarte Y se demora Peleamos porque soñé que me engañaba Los sueños no son realidad Zac Efra no es mi pololo, él solo sueña con eso Peleamos por no querer ver una película en Zoom Es mucho mejor ver la película en vivo porque si no te gusta la película te vistes y te vas